hola muy buenas a todos soy mi per y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo en este caso para traeros un mazo de los que estoy usando yo ahora mismo sabéis que con la mini expansión ha habido ciertos cambios y seguramente habréis visto que en un retweet que he hecho en un analista muy bueno que hay de las expansiones y los datos más centrados en todo lo que sucede al detalle de shadowverse ha mostrado que ciertos mazos o han reaparecido otros han ganado fuerza el negromante era una clase que ya estaba bastante fuerte eso no había ninguna duda pero con la mini expansión ha recibido un poquito más de apoyo que le ha permitido jugar en otra dirección ahora mismo hay bastantes negromantes distintos así que puedes dedicarte a una cosa u otra pero en este caso a mí me ha gustado más uno más centrado al control uno más centrado a mantenerte a ti vivo al mismo tiempo que tú vas haciendo cositas básicamente es una mecánica que a mí me viene muy bien por mi forma de ser jugador recordar que estos son siempre dependiente en los mazos que vais a jugar y todo lo demás depende más de vosotros de vuestra forma de jugar que del propio meta vale que algunos mazos pueden estar más fuerte que otros pero cuando se enfrentáis a todo el mundo no se enfrentáis en un torneo mazos muy cerrados sino que podéis enfrentaros a cualquier cosa así que tendréis que estar preparados para poder racionar ante lo que vaya sucediendo así que en ese sentido pues yo he decidido este mazo y es lo que os quiero traer hoy para mostraros el mazo básicamente en lo que se trata vamos a ir aquí un momento he estado probando bastantes mazos por ejemplo he estado viendo en la jcg que ha habido algunos otros mazos interesantes así que cuando consiga las cartas seguramente lo pruebe y este es el mazo que he estado jugando actualmente yo en mis partidas clasificatorias y os voy a traer tres partidas contra tres rivales diferentes en las cuales puedo mostrar la eficacia del mazo de que trata el mazo básicamente es conseguir muchísimas sombras para activar a gremory lo más rápidamente posible y tener prioritariamente centrarnos no sólo en activar a gremory sino intentar alcanzar las 30 sombras porque la nueva dorada que es la que tenemos aquí ha traído una nueva mecánica a la palestra de rotación que es el ptp el ptp por lo que no recordéis era un amuleto el cual podía fabricar a través de hades o era el amuleto por sí mismo que a partir de 30 sombras hacía 6 daño a toda la mesa pues esta señorita viene con algo parecido porque cuando a ella la juegas por coste íntegro te pone en la mesa esta carta que prácticamente hace ese efecto si tienes 30 sombras hace 6 daño a toda la mesa del rival y a la cabeza que es lo que quieres y sigue siendo un bicho interesante a la hora de que no lo mates en ese turno te mediría mucho daño de vampírico que habrá crecido bastante por la mecánica que hay de mucho robo o sea está bastante curioso la verdad pero vamos a centrarnos en lo que es el mazo en sí mismo era un mazo que ya sabíamos que funcionaba pero ha adquirido las mecánicas diferentes de esta carta no sólo por cómo la jugamos por coste íntegro sino también el atajo el atajo sigue siendo otro funeral que aparte de darnos una curación que no está nada mal una curación que podemos jugar más tranquilamente alrededor de la partida tiene también robo de cartas esto implica varias cosas primero estamos en un funeral por lo tanto estamos ganando dos sombras una por la carta que hemos sacrificado y otra por esta carta mismo que estamos jugando como hechizo ya eso acelera mucho a gremory aunque no lo parezca y también te permite profundizar en el mazo para buscar ciertas cosas como podéis ver aquí en la curva es un valle muy grande en los turnos intermedios de la partida en turno 5 y turno 6 son inexistentes por completo y tenemos bastantes cosas de turno 2 pero estamos viendo aquí que 27 de ellos son combatientes porque porque necesitamos muchas cosas que sacrificar al fin y al cabo tenemos muchas cartas que requieren de muertes entre ellas tenemos el hechizo de buscar más potente que tenemos en este mazo por coste 1 robamos dos cartas tenemos este que fabrica no sólo hace funeral haciendo dos sombras sino que te fabrica dos esqueletos que también van a dar dos sombras más o sea cuatro sombras por coste 1 y un bicho no está nada nada mal tenemos nuestro foco de evolución es principal que es tanto una respuesta por su golpe letal como también fabricarte un montón de robotitos que vas a poder matar tenemos a gremory obviamente una de las cartas más importantes que ha salido para negro amante ya existía antiguamente una forma de ella que era muy rota y ha vuelto pues también una forma muy salvaje la podemos jugar tanto como guardián como sacrificarla porque tiene un ataque entonces el hechizo robas dos cartas como también la puedes utilizar en otro tipo de mecánicas el hecho de que tenga guardia también te va a servir en algunos enfrentamientos así que tienen muchísimas formas de ser jugadas diferentes así que es muy difícil contar estrictamente cómo funciona tenemos aquí a este señorito que es estrictamente importante en ciertos enfrentamientos sobre todo si las partidas se van a alargar mucho ya que nos permite resucitar a la carta de mayor coste que tengamos en el cementerio y esa carta la vamos a ver más adelante porque es una de las cartas que nos va a permitir ganar la mayoría de las partidas tenemos aquí a la que yo a mí me gusta llamar towa por su apariencia muy similar a la vtv de eurolive esta es muy importante tanto como robo como para poder sacrificar a los robots entre otras nos va a facilitar matar ciertas cosas por ejemplo podríamos matar a gremory con ella una vez se active la gremory desde el mazo y liberando un hueco en la mesa al mismo tiempo que lo que está ocupando ella misma pero también podemos utilizarlo en ese sentido para adquirir más sombras de cara a activar tanto si queremos utilizar dos veces al anterior de idiotas como si queremos activar a la nueva dorada y nos faltan esas poquitas sombras porque gremory normalmente se va a activar antes de que vayas a activar esa otra porque es difícil tener 30 sombras cuando te quedan 30 cartas en el mazo básicamente entonces viene muy bien si queremos acelerar esa mecánica en turno 8 también tenemos obviamente en la estocada ávida que es una forma de limpiar agresividad desde la mesa y abrirnos paso a lo largo del mazo mientras adquirimos sombras también el funeral si es no otra mecánica más que sumamos de cara a que esto si activamos 5 veces funeral en lugar de esqueletos van a salir liches y alguna vez podríais llegar a verlos en la partida recordar que esta carta está muy bien para early y para mid game pero en late vais a necesitar los huecos para otras cosas así que esto intentar gastarlo lo más rápido posible tenemos también la rueda la rueda es importantísima tan es como towa en la que he dicho antes sin pero sin necesidad de tener algo más en la mesa también cuesta uno más pero al fin y al cabo nos está permitiendo robar dos cartas no están consiguiendo sombras al mismo al momento de ser jugado pero sí o sí te está dando dos cartas cosa que el hechizo necesitas matar algo que tenga uno ataque o una defensa y ahí habrá veces que el hechizo lo utilicemos para matar y mandar al cementerio al trío de idiotas o al portador de la muerte así que no está mal tenemos también obviamente el esqueleto imperial esta carta es sabido por todos que es impresionante te da cuatro sombras curación robo y encima si lo juegas por aumento de 6 te permite tener dos bichos más porque van a ser dos sombras más y el evolucionado gratuitamente así que te puedes dedicar las evoluciones para otras cosas esto está muy pero como bien hay veces en las que el hecho de que cuando evolucione adquiera cuatro de culo es incluso hasta perjudicial pero no pasa nada porque tenemos bastantes funerales para poder matar a otras cosas y activar sus amuletos así que no hay ningún problema en ese sentido tenemos y ahora ya vamos con la parte más importante del mazo tenemos aquí esta carta que está con la skin de codeas pero es la orden mortífera esta carta va a ser una de las formas de adquirir la victoria en nuestras partidas ya que él esta carta activa reanimación 10 pero es muy importante esto de que sea a través de reanimación no sólo porque nos va a resucitar al bicho este que es el bicho más gordo como tener en el mazo que lo vas a intentar sacrificar lo más rápidamente posible sino por el hecho de que cuando tenemos el amuleto y esto es muy importante el amuleto este cuando lo tengamos en mesa durante tres turnos si no te lo eliminan de alguna manera vas a hacer que todas las reanimaciones adquieran asalto y eso es importantísimo sabiendo que este bicho tiene siete ataques así que veis ahí la sinergia que además tiene que gasta gasta negromancia 4 esto es importantísimo también por otra razón porque la podemos jugar solamente con esto una vez está gremory activada en turno 7 podríamos hacer sendero del inframundo matamos cualquier cosa mete por su reanimación 7 al trío de idiotas él adquiere asalto y podemos utilizar con esos cuatro manas que nos ha vuelto gremory la orden mortífera metiendo al portador de la muerte y esa es la mecánica de más daño a través de la mesa a través de un movimiento de asalto de combatientes con el que vamos a tener una victoria y ya para rematar o para tener alguno otro tipo de mecánica no sólo dependiente de esto tenemos a la nueva la cual va a meter dos bichos ella tiene guardia de por sí son 55 y el bicho que mete es un 65 que normalmente vais a utilizar ya para activar las cosas porque gastar 8 manas en ella si no es para esto a veces os puede costar un poco a ver de forma defensiva está bien pero ya os digo no es tan eficiente como otras mecánicas de este mazo veis que no tenemos aquí otras mecánicas como por ejemplo sería celganeas como sería por ejemplo el hechizo de los fantasmas pero es que a mí es una preferencia el tema de no tener más hechizos de los estrictamente necesarios porque necesitamos este para resucitar al de coste 9 y el resto para profundizar en el mazo y fabricar sombras en cambio el de los fantasmas es un gastador de sombras y activador de gremory que si mete cosas en la mesa y si tiene suficientes sombras mete un bufo pero no es tan potente como en el combo este que vais a ver en las tres partidas que os voy a traer hoy estoy yendo un poquito rápido porque son tres partidos los que os quiero traer ya que son tres enfrentamientos contra tres mazos que están fuertes o al menos que defiende bastante bien y pues no quiero retrasar demasiado las cosas primero vamos contra el mazo de dracónico voy a cambiar la cámara dracónico es una clase que tiene muchas formas de jugarse distintas este enfrentamiento va a ser contra un mazo que se basa en fénix exiliar la mesa y ganar a través de esa mecánica también obviamente si tienes el fénix bastante depender de gandagoza para tener una fuerza muy salvaje a la cabeza y no ha tenido la suerte este señor pero normalmente suele entender el pez para robártelo con el hechizo que si robas una carta muy muy alta en coste adquieras alto y le bajas el coste y ya veis como un tema aquí lo más rápido es dracónico tienes que conseguir lo más rápidamente posible las sombras aunque sacrifiques de formas que parecen un poco estúpidas alguien por ejemplo podría haber sacrificado otras cosas pero sabiendo que tengo a este tío y que estoy enfrentando el dracónico que se va a centrar en rampear me puedo centrar yo a utilizarlo de esta manera no me lo va a matar de ninguna forma así que presentar la más mesa posible y robar lo máximo posible siempre es muy bien recordar si se os queman cartas en la mano son sombras que van al cementerio así que no os preocupéis demasiado por este tipo de mecánicas o utilidades que vais a utilizar veis que tengo ocho cartas en la mano vamos a robar como condenados y teniendo al tío ese voy a robar incluso más de lo necesario gremory porque no es un bicho más que meto en la mesa y así le obligo a que en su turno de evolución la única forma de meter esta mesa es o tiras un bajamón o tiras un jorge cualquiera de las dos cosas le va a limitar mucho el turno así que no va a poder responder más allá de eso y ya veis hasta 12 de vida jorge es la forma más eficiente porque aún le sobran cuatro manos restantes pero la evolución las tiene que dedicar a él así que no puede jugar a la propia fénix veis que más o menos va con la sinergia ya tiene al dragón que exilia toda la mesa pero claro no tiene a la fénix todo lo que está robando no se aprovecha de la fénix y ahora mismo tengo un enemigo muy bonito delante mía para poder sacrificar cosas veis que tengo muchas utilidades ahora mismo así que no no hay ningún problema tiramos a la toga hay que robar como condenados y otro robo más ya tengo prácticamente todo lo que tengo en la mano veis que tengo me acabo de robar el amuleto eso ya me permite jugar mucho más tranquilo pero ya tengo el cementerio cosas muy importantes voy a pausar un momento porque esto es lo más importante que tienes que controlar la partida vuestro cementerio en vuestro cementerio vais a ver que una vez tengáis cartas de coste 7 para arriba vais a poder jugar más tranquilos ya que éste va es lo que va a venir con el amuleto sí o sí pero necesitamos también tener a otro señorito que es este aquí este cuando esté muerto lo podemos revisar con la dorada que hemos visto al principio de coste 2 cuando la jugamos por aumento de 7 ya que éste cuesta 9 y es más fácil meterlo por coste 7 a un 2-2 y a éste que quede permanente en la mesa así que ya veis por dónde va la cosa voy a celganea porque le estoy metiendo mucha presión ya estaba a 12 puntos de vida y tiene que controlar de esta forma pero un celganea en la mesa es bastante beneficioso para mí porque puedo dedicar el turno a otras cosas a ganar sombras de otra manera he gastado la orden porque porque tengo que mantener ese ritmo y ahora sólo le queda un punto de evolución y tiene que reaccionar a éste vale que se va a auxiliar pero es que tiene que hacer ya cosas está muy muy retrasado en lo que tiene que haber hecho ya tiene 10 manás máximos y todo el rampeo que utiliza ahora mismo sólo le sirve de robo ya veis que por lo menos está robando alguna otra casta que ya vemos que ya tiene algo utilizables ha tenido la gran suerte de que un gandago está disponible y me ha quitado mucha vida pero ahora viene el momento de nuestra señorita gremory y estoy dando cuenta que el botón está movido porque es donde está en los directos de shadowers aquí hay que conseguir sombras lo máximo posible y obviamente obtener cartas útiles ahora que tenemos un fénix en la mesa hay que aprovecharlo lo máximo posible toda esta jugada que estoy viendo ahora mismo es para forzarle a que gaste el turno enteramente en ese dragón que le he visto antes vale vas a tener que exiliar toda la mesa con él pero es que sé que el dragón que tienes cuesta 10 así que gastar todo el turno en ello no pasa nada yo te he pegado de 4 a la cara y lo puedo repetir cuando me apetezca vamos a seguir matando cosas y aquí ya me di cuenta ya puedo hacer la jugada letal lo meto al cementerio jugamos a esto y si tengo una orden a resucitar y matar veis que el daño es brutal en este turno ya me daban dos tics más del del trio de yotas es muy salvaje lo que puedes hacer con esto puede que parezca que estaba complicada la partida pero en verdad tenía yo la batuta prácticamente durante todo en todos los turnos y ha tenido que dedicar varios turnos enteramente a defenderse y ahí es donde vosotros tenéis la fortaleza vamos ahora contra en contra clerical clerical es una clase que a vosotros os molesta bastante porque tiene muchas curaciones al fin y al cabo las curaciones os alejan de que podéis hacer ese turno tan salvaje y también tiene formas de obtener guardias y mucho de vuestro daño va a través de la mesa los golpes letales al fin y al cabo también los vais a dedicar a ciertos turnos y no va a ser vuestra mecánica de respuesta a cien por cien la de la pala es muy importante tenerla para el hecho de responder pero también necesitáis esas sombras lo más rápidamente posible así que aquí primero metemos este tío al cementerio porque no lo vamos a utilizar desde la mano en toda la partida y así ya lo tenemos ahí disponible en caso de que me toque una orden y necesite limpiar una mesa del rival que vaya a crecer aquí lo de siempre tenemos espeletos en la mesa lo sacrificamos y vemos que ya tenemos ciertas cosas en la mano bastante interesantes una tortuga ha mitigado por completo los daños que le puede hacer un turno pero ya tiene el amuleto y va primero por tanto si quiere usar el amuleto no va a poder hacer muchas más cosas dejo la mesa tal cual y no mato con nadie porque para qué voy a sacrificar a mis bichos que los mate él y así puedo jugar yo alrededor de este tipo de jugadas porque puedo matarlos a todos y jugar a la de la pala aquí habría de disponerles podría haber jugado otro combatiente y a la de la pala o podría sacrificar algo pero la mejor jugada para mi parecer es esta metes la máxima mesa posible sin sacrificar ninguna mecánica de la mano y al fin y al cabo son cosas que van a ir muriendo porque tiene amuletos en la mesa que te vas a sacrificar él gratuitamente dos tigres importantísimo que haya puesto dos tigres ahora mismo en la mesa porque me permite tener cosas con las que estamparme más robo tenemos sólo nueve sombras hay que correr ya tiene dos amuletos en la mesa no tienen un ra jugado o sea que está bastante bien pero no hay que no hay que dormirse veis que incluso me estoy curando ahora mismo para meter cosas en el cementerio lo más rápido posible y gastar todos los puntos de mana disponibles daño a la cara estamos matando lo máximo posible ya tenemos 15 sombras y aquí viene el ra aquí vienen los problemas ese set no lo comprendí la verdad no comprendí como gasto una mecánica tan importante o un combate tan importante en una cosa así pero bueno yo no lo voy a enseñar a jugar aquí más sombras más más curación más cartas en la mano y ya tenemos prácticamente lo que necesitamos tenemos el amuleto tenemos orden tenemos en el cementerio ciertas cosas que resucitar y ya tenemos las sombras además para poder meter a gregory así que tenemos ya un poquito tranquilo lo que es la mecánica de sí misma cosa dicho mi rival no es el más inteligente del mundo porque está gastando muchos recursos cuando podía haberlo utilizado de esta manera tiene todas las soluciones del mundo no tenía que haber gastado las las curaciones ahí y además me ha presentado una mesa súper bonita para que se explique yo cosas un trío de idiota poder limpiar tranquilamente lo que es la mesa tengo sombras más que de sobra y vamos a robar y tengo a ese señor con ese señor ya tengo asegurado de que por 7 maná voy a poder matar dos bichos y curarme en este caso por ejemplo el ra ya no me preocupa veis la misa tan grande que hay tiene que reaccionar de alguna manera y se lo cura tirar el campo inmaculado esto la verdad muestra la poca preparación que tenía para esto porque va a perder toda la mesa es un turno de reacción que se ha curado de tres sí pero yo le puedo hacer lo mismo pegándole el 4 e incluso más como podéis ver ahora mismo lo voy a pegar al día está a 8 puntos de vida vale se puede curar como por ejemplo con esta carta se cura un montón limpia un montón la mesa y me ha pegado el 4 a la cabeza pero esta 14 puntos de vida y eso es muerte contra este mazo 14 puntos de vida turno 7 en adelante estas muertes es un mazo en el cual vosotros tenéis que estar a la ofensiva la mayor parte del tiempo si dejáis que vuestro rival cojo un poquito la batuta a lo mejor podéis pasar algún problema pero mayormente tenéis bastantes mecánicas para poder vosotros recuperar ese ritmo de la partida y ser vosotros los que estáis mandando así que no os preocupéis demasiado en ese sentido espero que sea del servicio de shadowvers y no del patatil porque si no el vídeo se va a la porquería y ya van 20 minutos y vamos contra el último mazo que es vampírico vampírico como ya os he dicho es un mazo que ha resucitado entre sus cenizas gracias a ayer ayer es una carta dorada que vino en la nueva expansión en la mini expansión que te permite robar muchas cartas eso es para baal obviamente una joya problemas estás robando mucho para hacer daño a la mesa y a la cabeza contra un mazo que tiene muchas curaciones y bichos muy gordos que puede resucitar así que ahí mientras puedes mantener el ritmo de curaciones frente al daño que te va haciendo se va a ir quedando sin recursos y ahí es donde vosotros tenéis la victoria por ejemplo ahora mismo hay un bicho en la mesa quiero que esté ahí no porque si él muere más adelante al siguiente dicho que está al lado le va a poder dar ciertas mecánicas ya he matado al al tío ese cosa que me viene estupendo y ahora tenemos el problemilla este y si acabáis el final gracias a la carta tengo ahí vamos a matar la tía de la pala porque porque vamos primeros y no vamos a poder bicharla 100% tenemos un montón de robo gracias a ello y tenemos dos tiros de idiotas en la mano tener dos no sirve mucho contener uno más que sobra para poder matarlo y meterlo en la pool de cartas hay muchas cartas ahora mismo en la mesa que son problemáticas pero la principal es la de la derecha porque es la más grande y puede dejar un amuleto bastante curioso si no me olvido si no me equivoco creo que la urna lo puede decir que esas cosas y al fin y al cabo el yurius lo importante es poder matar a otro bicho cuando le entra en la mesa y aquí vemos a la demonia del póker que deja una moto la moto es el menos problemático de los amuletos que tenemos contra este mazo porque a no ser que te juegue a six pues no tiene a nadie con un asalto pensé y normalmente vamos a tener ciertas cartas que van a permitirnos poder relacionar ante estas mecánicas aquí yo estoy simplemente consiguiendo sombras como un condenado así que no hay ningún problema tengo muchas cartas ahora mismo en la mano que podría haber matado alguna para meter ahí unas son dos sombras más al haber hecho su funeral pero estoy a diez sombras de diez a dos sombras tampoco me marca mucha diferencia ahora mismo y puedo dedicarlo el turno a otras mecánicas como podéis ver ya me juega al inmoral y a partir de ahí empieza a hacer sus mecánicas pero la moto ni siquiera la puede aprovechar gracias a esto y la de la pala va a sacar bastante partido de esta mecánica vale que estoy 16 puntos de vida pero poner mucha mesa está muy bien sobre todo cuando podemos ya revisitar este señor ya me sale rentable jugarlo porque aparte de comerse mucho daño de nuestro rival vaya a poder curarlo entero y ahí le he hecho perder mucho turno que ha hecho ahora no va a tradear pues porque no lo sé a ver tener un bicho más en la mesa está bien pero se puede haber cuidado de tres y en este mazo no curarte esos tres puntitos de vida puede ser incluso jugártela demasiado así que ha jugado con fuego y vamos a ver si se quema aquí tenemos 22 sombras y tenemos la gremory en la mano pero esto es muy importante ya os he dicho tienes que estar mirando el cementerio y lo que puede salir del mazo tenemos una aquí tenemos otra en la mano eso nos indica que tenemos aún otra en el mazo así que ya sabemos que va a entrar una sí o sí es muy importante con las gremory controlar en cuando pueden salir y cuando no aquí juega ayer le quedan cuatro manas restantes después de jugarlo así que no está mal yo creo que él debería haber tradeado previamente porque no le está sacando un partido real ahora mismo todo esto ha perdido tics en ciertas cartas y aquí viene gremory a partir de ahora es cuando yo llevo la batuta al turno 8 a partir de este turno si tenemos 20 sombras podemos ver a la de coste 8 no lo tengo no pasa nada por otra gremory es otro bicho más en la mesa pero lo vamos a sacrificar para tener esas sombras necesitamos 30 sombras como el comer porque nos va a permitir jugar efectivamente a alguien que le mete dos bichos en la mesa ahí está jugamos a esta y me da igual ese 23 que hay pero no me daba igual que hubiera dos de ellos tengo dos de esos en la mesa tiene que limpiarlos como sea ha matado uno y sale un poquito más los tics porque lo ideal sería que fuera a otro que no se muere inmediatamente para que este ayer se tuviera que estampar contra uno de estos y lo juega de esta manera porque patata y está intentando conseguir que el archidemonio este de la masacre entre a la mesa como combatiente es muy bueno ese bicho porque te permite jugar muy tranquilo pero es que ya está 11 puntos de vida y ya ha llegado el turno de la muerte hasta contra vampirico que es un mazo muy agresivo le hemos estado ganando en vidas constantemente ahí ahí es donde se puede ver en verdad en lo importante que es este mazo en ese sentido y por lo cual a mí me gusta la forma de jugarlo y la mecánica en sí misma el mazo ya sabéis que es bastante complejo bastante interesante diría yo en el hecho de que no hay demasiadas mecánicas muy profundas por ejemplo sería un mazo de loxas en mazo de loxas te puedes te puedes hacer un máster de matemáticas intentando hacer el turno pero tiene sus mecánicas para poder sobrevivir no tiene cosas demasiado exageradas pero también tiene ese puntito de protección de que te puedes inventar a prácticamente cualquier cosa y que siempre le puedes responder a tus rivales ahí todo se ha dicho contra ciertos enemigos tendréis que jugar de una manera o de otra por ejemplo el dragón aquel si juegas el sendero del inframundo que es este amuleto tienes que matar en ese turno porque te va a jugar el dragón y te lo va a exiliar el amuleto y vas a perder toda la eficiencia en los siguientes turnos así que ya os digo es 50 50 es un mazo que no es 100% de victorias ya habéis visto que tengo algunas derrotas pero cuando gana te sientes muy gratificante de que tú eres el que ha mantenido a tu rival contra la pared durante toda la partida y ahí es donde yo veo el punto para poder jugarlo tranquilamente en vuestras partidas clasificatorias ya que podéis conseguir bastantes puntos de una forma tranquila y al menos divirtiéndoos con vuestro mazo y no estar sufriendo contra nuestros rivales o al menos no tan frecuentemente y nada aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya ayudado un poquito a entender este mazo y como sabéis en la descripción voy a intentar poner el enlace a ver si funciona el general de enlaces de mazos que hace mucho que no lo uso y nada espero que os haya gustado ya he dicho nos vemos en mis redes sociales en discord en twitter las venís también en la descripción del vídeo y espero en vuestros comentarios a ver si vosotros queréis aportar algo más o si cambiaréis algo o incluso qué es lo que estáis jugando con la mini expansión que siempre viene bien saber cada uno con lo que se ha visto más beneficiado qué es lo que mejoraría de los mazos al fin y al cabo recordar las tierlas y los mazos de los demás son orientativos lo que importa es lo que te funciona a ti y lo que te haga ganar a ti las partidas al fin y al cabo esto es un juego y tenéis que ganar divirtiéndoos pues nada aquí me despido hasta luego hasta otra patatil por favor grábalo todo bien y no me des ningún susto bien bien